Amigos, gracias por seguir enlazados con esta, la primera emisión de Noticias Telemicro. Señores, buzos del vertedero de Duquesa califican como un atropello que parte de las autoridades prohibirles la entrada al lugar que permanece militarizado desde el pasado jueves. Ramón Peguero se encuentra desde el lugar en directo con más detalles. Adelante, Ramón. Gracias, buenas tardes. Además, estos buzos dicen conseguir el sustento de sus familiares mediante los objetos que recopilan en este lugar. Tengo cuatro muchachos que no están de comida y si yo vengo a buscar 200 pesos para darles de que sea plata con los hijos míos en la noche. Estos hombres y mujeres permanecían sentados frente a la entrada principal del vertedero. Algunos lloraban de la impotencia. No, pues yo vengo a buscar goma y ese gomero. O sea, yo se la vendo a los gomeros de medio uso. No deja uno entrar ahí, coge para el monte, coge en dos luchas. Uno tiene ese hijo aquí, uno puede comer, no le dé nada a uno. Mientras tanto, dentro del relleno sanitario de Duquesa, hombres apoyados con equipos pesados trabajan intensamente para terminar de sofocar el incendio que desde hace 15 días se produjo en el lugar. El partido de caliche y conjuntamente con las unidades de bomberos hemos ido avanzando. Se está trabajando para hacer todo lo posible de que esto ya se termine pronto. En algunas zonas este es el panorama que se observa. Grandes excavaciones y equipos removiendo los desperdicios para lograr controlar la humareda. El humo continúa sintiéndose con fuerzas en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo. La situación es calificada como preocupante por los residentes del lugar. Esta es la información que tengo hasta este momento. Ahora yo retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Ramón. Esta es la situación que se vive este martes en el vertedero de Duquesa. Y a raíz de los incendios de diferentes vertederos en distintas partes del país, el Partido Revolucionario Moderno advierte que el país sigue a la espera de un informe sobre el destino de los más de 2.500 millones de pesos asignados por el gobierno al programa Dominicana Limpia desde el año 2017 para avanzar en la solución de la disposición final de la basura. El partido opositor indica en un comunicado que el informe solicitado no solo debe incluir cómo se ha ejecutado el presupuesto asignado a Dominicana Limpia, sino también cuáles han sido los logros de ese programa desde su inicio. Bueno, señores, en otra información les contamos que la Junta Central Electoral continúa avanzando en la organización de las elecciones del 5 de julio, por lo que pese a la situación de emergencia nacional, el calendario electoral se cumple en su totalidad. Wendy Hill trabajó el tema y nos cuenta más. Los estragos de la pandemia no han sido excusas para que el ritmo del trabajo para el montaje de las elecciones presidenciales y congresuales se detenga. Precisamente uno de los puntos que más preocupa es el voto de los dominicanos en el exterior. El órgano de comicios está a la espera de la decisión de los países donde estarían las urnas, pues ya han enviado comunicaciones vía sus embajadores. De acuerdo al cronograma electoral, las boletas serían impresas el 25 de este mes. Los candidatos presidenciales tienen hasta el 21 de este mes para presentar sus propuestas de gobierno. El primero en cumplir fue el aspirante del PRM, Luisa Binader, que lo depositó esta mañana a través de sus delegados. Ha sido objeto de un proceso de consulta con distintos sectores y hoy se presentan estos lineamientos generales. Estas elecciones están previstas ser más costosas por todas las medidas de prevención que tendrían que implementar para evitar la propagación del coronavirus. Buendí Gil, Noticias Telemicro. De su lado, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana visitó la provincia de Elías Piña, a donde llevó insumos para prevenir la circulación de la propagación del coronavirus. Gonzalo Castillo aterrizó en el play de béisbol de comendador y de ahí partió hasta el punto de encuentro con un número reducido de sus seguidores. Escuchemos. Por eso hoy empezamos un recorrido entregando 90.000 macarillas en la región sur. Acabamos de entregar aquí 10.000 en esta provincia y entre sábado y domingo entregamos 85.000 macarillas más. O sea, entre estas 90.000 y estas 185.000, tenemos 175.000 macarillas entregadas del sábado hacia acá. Es un gran compromiso. Quiero pedirle a Dios que me dé sabiduría y me ilumine para hacerlo bien, sobre todo con equidad. Yo, en mi condición de diputado, todo lo que pueda conseguir, pues lo voy a utilizar en ayuda humanitaria. El candidato presidencial del PLD, quien siempre fue enfático en mantener el distanciamiento social, también visitará las provincias San Juan y Bauruco, según nos reportó nuestro corresponsal en Elías Piña, Sandy Familia. Y a partir de ahora fue prohibido el uso de la fotografía del alcalde del municipio de Higüey, en la provincia La Alta Gracia, en publicidad y otras actividades que realice el ayuntamiento. El síndico Rafael Dulut informó que las diferentes vallas en las calles y avenidas de ese municipio lucirán sin su fotografía. Se acabó la vieja práctica de colocar la cara de un político. La alcaldía no es de Cholitín, es el pueblo de Higüey, agregó el alcalde. Mientras, el ex presidente Leónel Fernández vaticinó este martes el triunfo de la fuerza del pueblo en las próximas elecciones, Fernández dijo que el desprendimiento que está sufriendo el PLD, socorrido por las bases, se convierte en el sustento de éxitos para el 5 de julio en primera vuelta. La fuerza del pueblo se está nutriendo cada día de sectores que se vienen integrando a nuestra organización política con la finalidad de obtener un triunfo arrollador el próximo 5 de julio y ganar las próximas elecciones nacionales para provecho, beneficio y bienestar del pueblo dominicano. El líder de la fuerza del pueblo habló tras juramentar un nuevo grupo de miembros del PLD en Santiago que pasa a formar parte de las filas de la fuerza del pueblo. Es momento de salir de nuestras fronteras y conocer cómo anda el mundo de la mano de Anabel de la Rosa y las internacionales. Al menos 24 personas murieron y otras 67 resultaron heridas en un ataque suicida este martes durante un funeral de un comandante de policía en la provincia de Nangahar, en el este de Afganistán, según la última cifra de víctimas. Un suceso que ocurre el mismo día de un asalto a un hospital en Kabul, en el que perdieron la vida otras 14 personas, entre ellas dos recién nacidos. Los talibanes negaron estar detrás del ataque suicida. Tres regiones del estado de Nueva York, epicentro de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, con más de 26.600 muertos, podrán reabrir gradualmente como estaba previsto el 15 de mayo, pero no aún la Gran Manzana, informaron las autoridades. Y en Haití, algunas personas contagiadas con coronavirus cuentan que están más preocupadas por un posible linchamiento que por la evolución mortal de la enfermedad. Organizaciones de derechos humanos alertan de esa estigmatización en el país. Según las cifras del Instituto Johns Hopkins, hay 15 víctimas fatales y 182 personas contagiadas de COVID-19. En las internacionales, Anabel de la Rosa.